Muy buen día, les saluda Mr. Pedro Rivera aquí con un pequeño problema que tengo y me gustaría compartirlo con ustedes. En este momento tenemos dos guitarras. Las dos guitarras son muy buenas en calidad, de materiales, en construcción, en sonido y tono. Pero usted sabe que muchas veces hay guitarras que tienen una mejor calidad que otra. Esta guitarra, la primera guitarra, tiene un valor de $460 dólares y la segunda guitarra tiene un valor de $500 dólares. Pero aquí viene la pregunta. Usted tiene ahorrado $480 dólares. ¿Qué haría usted? ¿Buscaría la manera de conseguir lo que le hace falta para completar los $500 dólares y comprarla? ¿O simplemente invertiría los $460 dólares? ¿Qué haría usted? Escríbame en los comentarios.